hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri aquí estamos en un nuevo episodio de la serie food draft de cromos una serie que ya hemos hecho en el pasado y que para los que no sepáis consiste en abrir sobres de cromos en este caso de la liga este la liga española y abriendo esos sobres pues nos saldrán unos determinados jugadores entrenador y etc etc y con esos jugadores hacer el mejor equipo posible al estilo food draft de lo que sería un finja no en el anterior vídeo que hicimos abrimos cinco sobres de la liga este que bueno el equipo salió salió perfectamente pero en la edición de hoy quiero hacer el reto como más complicado entonces vamos a quitar un sobre vamos a abrir cuatro sobres de la liga este y vamos a intentar hacer como os digo el mejor equipo bajo mi punto de vista vale siempre podéis comentar pues oye pues ponga este jugador en vez de este y lo que sea lo que vosotros prefiráis pero bueno yo voy a hacerlo bajo mi valoración personal vale probablemente sea el último food draft de cromos que haga con liga este porque como algunos ya sabéis tops match attacks de la champions league está al caer está puntito puntito de llegar y esas son cartas que nos van a ayudar mucho a hacer los futuros de cromos porque tienen valoración ahí sí que podemos coger a los mejores jugadores con mejor media y hacer un 11 que no tenga discusión ninguna hacerla por la media y sin problema ninguno vale y ahí intentar sí que sacar la mejor valoración en cuánto punto se refiere así que sin más sin más vamos a abrir los sobres vamos a empezar aquí está primero vale son cuatro sobres los cuatro y venga aquí y a ver qué tenemos vamos haciendo aquí a cámara ganso del sevilla tenemos el primer entrenador que falta nos hacía también un 4 2 3 1 de asia garitano de leganes y un buen defensa para la línea de centrales de deportivo carlitos vela que bien nos viene este para la media david lombán en el granada y por último tomás de ártico madrid para la pareja medio centros un buen sobre buen sobre ya como entrenador así que venga vamos vamos con el siguiente es importante que no salga un portero porque sin portero llevamos el la llevamos clara directamente la llevamos clara vamos a ver bueno aquí me salió la llevamos clara que ya no vale para nada mantovani de leganes munir en el barça que ya está en valencia daniel di en el esporting de gijón junca en el eibar reyes en el español nuevo fichaje de los primeros fichajes y los escudos del reus deportivo y en el sevilla atlético de la liga 123 sigue sin aparecer el portero venga vamos por el siguiente jordi alba ya tenemos un lateral izquierdo ahí de primer nivel coque que ya hace muchísimo tiempo ya está en el salte 04 recuperándose una lesión de ligamento cruzado este hombre de nombre impronunciable que es beabú o beabué o como le queráis llamar francés del celta zurutuza en la gran sociedad mario las par en el villarreal y al ventosa en el deportivo vamos a tener una pareja de celta desde el deporte por lo que parece al ventosa y sindy que son los titulares actualmente en el deportivo de coruña último sobre último sobre que ya estoy aquí abriendo y como no nos salga un portero se nos va el equipo a la mierda a la mierda a la mierda momo cabral muchos centrales en kenan codro en los asuna escudos de la liga santa o liga 1 2 3 girona y nasty de tarragona hernesto valverde 4 3 3 y por último jonathan viera de las palmas pues no ha habido suerte chicos no ha habido suerte no ha habido suerte porque no tenemos ningún solo portero y sin portero como bien sabéis en el fútbol no se puede jugar vale no se puede jugar así que el reto no ha sido superado el reto no ha sido superado hemos abierto 4 sobres no hemos sido capaces de hacer un 11 yo me doy el reto por perdido pero bueno para que el vídeo no se quede así muy corto vamos a coger un sobre más venga voy a coger ya estoy aquí ya estoy aquí con otro sobre a ver si se nos sale el portero por lo menos hacer el 11 ¿vale? vamos allá me siguen apareciendo los supergolaces estos ¿eh? no puedo Arbilla sobrebonus Sandro del Málaga David García y nos ha salido el portero Javi Varas ahí está Javi Varas que no sé si recuerdo mal o no pero creo que en el anterior futbraff de Cromos también nos salió Javi Varas Joaquín Joaquín en el Betis y Moya en el Atlético de Madrid ahora sí que podemos hacerlo ahora sí que podemos hacerlo al final lo hacemos con 5 sobres que es como lo habíamos hecho anteriormente el reto de intentar hacerlo con 4 no ha salido bien un negativo para mí no he tenido suerte más al portero no puedo hacer el 11 pero bueno con todo esto que tenemos aquí vamos a ello ¿vale? vamos al terreno de juego y vamos a hacer el 11 a ver qué tal sale bueno chicos ya estamos aquí en el terreno de juego vamos a intentar hacer el mejor 11 posible siempre como os digo bajo mi punto de vista ¿vale? es mi opinión y es respetable como también la vuestra y podréis opinar sin ningún tipo de problema en los comentarios así que venga comenzamos vamos a hacer un 4-3-3 de la mano de Ernesto Valverde que va a ser nuestro entrenador vamos a dejar aquí para que haya espacio escudos pues tenemos estos de la segunda división voy a escoger por ejemplo pues el del Nastic de Tarragona venga del Nastic vamos a colocar el escudo del Nastic de portero vamos a utilizar ya que creo que a Javi... no estoy seguro creo que a Javi Vara ya lo utilicé en el food draft anterior entonces vamos a usar a Miguel Ángel Moya que también aunque sea suplente de Galético de Madrid es un grandísimo portero también de defensas tenemos aquí vamos a ver vamos a jugar con Sidney que me parece un central increíble opa que se mueve la cámara Sidney por el otro central vamos a hacer un guiño en Leganés vamos a poner a Mantovani que también se lo tiene muy merecido después tenemos por la izquierda a Jordi Alba del FC Barcelona bueno completamente comprensible ¿no? que juegue Jordi Alba que es un pedazo de lateral y luego tengo mis dudas porque también tengo a Junka tengo a Mario Gaspar pero bueno como Mario Gaspar fue internacional vamos a poner a Mario Gaspar aunque no sé si irá bien en ese costado derecho pero bueno vamos a ponerla ahí malo será que no salga bien la cosa ahora vamos con los centrocampistas tenemos a tres centrocampistas también no tenemos muchos aquí puedo escoger vamos a poner a Joaquín por supuesto Joaquín en el costado derecho aquí vamos a poner a Momo en la izquierda que está haciendo una gran temporada con las palmas y vamos a poner para que equilibre un poco el equipo a pesar de que Ganso me gusta muchísimo como futbolista vamos a poner a Zurutuza que me parece un medio centro bastante completo y que es de esos jugadores que no hacen mucho ruido pero que hacen un trabajo para el equipo brutal muy grande el trabajo para el equipo que hace Zurutuza y vamos a la línea de atacantes donde aquí tenemos también un poquito más de variedad y vamos a jugar con Carlitos Vela por supuesto tenemos a Jonathan Viera aunque más bien jugarían tirado hacia la media punta y tal y por último pues José Antonio Reyes venga, José Antonio Reyes por la mano de izquierda que no son delanteros puros aquí la colección de la liga este los cataloga como delanteros pero bueno yo tengo que ceñirme a lo que me mandan aquí los cromos y es lo que me toca porque luego después tengo a Munir a Munir en el Barça que no me valdría Beabu que prácticamente no juega Kenan Kodro que es una joven promesa pero para mí tiene que explotar todavía y Sandro que bueno teniendo esos jugadores que ya son contrastados Sandro aún tiene que demostrar en esta liga Santander así que nada jugaríamos sin punta sin un punta 9 claro pero jugaríamos con Moyan Portería con Jordi Alba, Sidney, Mantovani y Mario en la línea de defensas centrocampistas Momo, Zurutuza y Joaquín y los tres atacantes que son José Antonio Reyes, Jonathan Vieira y Carlitos Vela yo creo que es un once que bueno está bastante bien está bastante bien, no desentonaría mucho en un equipo de primera división y todo ello entrenado por el chingurri Ernesto Valverde y el escudo de Enlasti Tarragona por si alguno se lo quiere montar allí en el FIFA bueno pues esto ha sido el resultado de este food draft de cromos como os digo va a ser el último que haga en Liga Santander vamos a esperar a la llegada de Tops Match Attacks de la Champions League para hacer el food draft con valoración porque esas cartas ya tienen valoración y ya podemos hacerlo mucho mejor y cuando salga Adrenaline todavía va a ser muchísimo mejor la serie van a salir vídeos mucho más más limpios en ese sentido así que nada espero vuestras opiniones espero que os haya gustado esta serie un buen like que se agradece muchísimo para seguir creciendo compartirlo con vuestros amigos comentarlo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son Alex y Mateo esta otro podría salir en Vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón desde espalda y me convierto en pao gasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ¡Han!